¿Qué tal chicos? De Catecatecho de la hermana Estamos ahorita en Puerto Juárez Vamos a ver si es que Contra el texto Que nos va a estar en el texto Y nos va a estar en el texto Bueno, vamos a traer el texto Que se me presenta en ese minuto Que se chalea a mi hermano Y aquí es que Pues, no se trae a su decisión Y si no, no lo vean Y si hay una vez Que no, como de acá la escuadra no salgan por su casa no salgan por su casa y pues... pero ahorita vamos a buscar la escuadra la escuadra señala que estamos muy peligrosos con más la escuadra 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 no se le dan mas 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 pero bueno sin cámaras as Si hablas cabrón Estamos aquí en el mirador A punto de la entrada de El huracán Ernesto Sin H Y bueno Nosotros arriesgando el ciclo como siempre Por la rama Y bueno es el que más duro Aquí en el mirador Y bueno es el que más me dio aquí No cante güey Este es el lado de los que más me dio Bueno chavos Tenemos otra alternativa Pueden ver de cómo Está lloviendo muy fuerte Está lloviendo muy fuerte Y bueno Y si el huracán lo permitió Que el huracán es el que más me dio Este secreto del huracán Que esto es Cancún de la vida Ya me duele la droganta güey Wuuu Wuuu Ya estamos aquí en Puerto Morelos Como que ya nos estamos logrando Bueno ya fuimos a Puerto Juárez Allí en Cancún, Puerto Juárez La ciudad de leer que es el mirador Estamos ahorita en Puerto Morelos Siguiendo al huracán Ernesto Y bueno ahorita nos vamos a ir al carro Y ahí sigue el percadillo puerto Hasta llegar a Cancún de la drogada Como si mi compañero nos lo permite Terminar un poco para que vean Cómo está el movimiento Vamos a que vean unos cuantos metros Acá ya está la playa Ya se está ahogando Y bueno a mirar foto Está el embarcadero para autos Que se va a decir que va al barco posible Todas las lanches Todos los barcos ya Todos tiraron Por eso sigue siendo categoría 1 Y bueno aquí los vientos Se ven que están entre los 75 y 75 Hola Entonces ahorita nos vamos hacia Pedele y Carmen Y esto es Puerto Morelos Siguiendo al huracán Y Ernesto Y por eso se va a decir que 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 va No sé si me gustan- lo tengo que estar acá. Me gustan acá. Compramos acá, me gustan, me gustan los chiles, todos esos. Yo voy a estar en un minera, una lesenda. A ver, un acabo, por favor chavos, si vino por la casa no salgan a sus casas, no se arriesguen. No me gustan como ya. No me gustan.